hola cómo están aquí me encuentro con mi amigo guillermo tirado saludos por ustedes desde caracas nuevamente pues en una actividad de aprendizaje muy breve para explicarle a guillermo acerca de bitcoin cash ya descargaste tu billetera ya la descargué estoy nuevo en este vídeo que tú me expliques cómo puedo hacer con esto que se vamos a explicar lo primero que necesita saber guillermo es que bitcoin cash es dinero es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran es decir que tú puedes hacer transacciones de manera ilimitada desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo y lo más importante es que es totalmente descentralizado es decir no depende ni de gobiernos ni de bancos ni instituciones privadas ni públicas ok perfecto y puede ser otro tipo de moneda no solamente bitcoin cash bueno esta billetera que tú tienes sólo para tu conocimiento te permite recibir transacciones en bitcoin etéreo y bitcoin cash pero qué pasa porque nosotros nos dedicamos a hablar y a difundir información acerca de bitcoin cash puesto que las diferencias entre bitcoin y bitcoin cash es que bitcoin cash es sumamente muy económico es decir las transacciones son menores a un céntimo de dólar y las y la rapidez en la transacción es instantánea a diferencia de bitcoin que pues la transacción es mucho más cara y se tarda muchísimo más vamos a ponerte el ejemplo está interesante sí claro vamos a poner el ejemplo si tú vas a un sitio y quieres pagar un café con bitcoin seguramente el café te va a salir más caro por el tema de la comisión te va a salir exactamente y se va a hacer un poco más lento muchísimo más lento por 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 decir un una cantidad de tiempo en cambio con bitcoin cash es así de rápido y muy económico perfecto perfecto bueno ya tienes tu billetera y pues fíjate al momento de abrir tu billetera ya tú tienes la posibilidad de recibir y hacer envíos en bitcoin cash no tuviste que hacer papeleos colas en el banco trámites nada de eso ok a partir de ahora ya puedo empezar a utilizar en este momento es más es lo que vamos a ver en este momento que pasen 10 mil dólares bueno al final te explico cómo puedes tener eso ok guillermo antes de ver las opciones de enviar y recibir quiero que pasemos a una parte muy importante que es la de seguridad muy importante muy importante verdad te vas a ir a la parte inferior derecha en el icono de ajustes vas a seleccionar respaldar y seguridad y vas a seleccionar copia de seguridad manual copia de seguridad manual ok esto no lo puedes grabar vas a seleccionar ni lo puedo ver vas a seleccionar mi billetera bch qué ves veo varios un grupo de palabras ese grupo de palabras guillermo representan tu frase de recuperación o llave privada qué significa esto es con que tú vas a tener control total y absoluto de tu billetera de bitcoin cash por eso no la puedes compartir con nadie y la tienes que resguardar de manera segura nosotros recomendamos una aplicación que se llama las paz para que eso esté guardado de manera segura si en algún momento pierdes tu teléfono en otro dispositivo puedes recuperar tu billetera anterior y como te dije no la puedes compartir con nadie porque si tú la compartes otra persona puede quitarte tu billetera ok no es como en los bancos normales que si uno tiene un problema con la cuenta uno va y la tienen no en este caso con bitcoin cash tú eres responsable de tu dinero sólo selecciona una palabra no son las 12 palabras necesita las 12 palabras que salen allí las anotas en el mismo orden que te salen allí y una vez que algún momento tengas un problema con el teléfono te explico lo que vas a hacer te vas al principio vamos a suponer que tú perdiste tu teléfono tú en otro dispositivo descargas nuevamente tu billetera y vas a darle la opción añadir slash importar que está debajo de recibir de recibir aquí ves que te salen dos opciones no vas a seleccionar importar billetera y que dice ahí de 12 palabras importante las 12 ok ahora vamos a pasar a la parte práctica la que todo el mundo quiere ver que es el envío de bitcoin cash a través de la billetera todo lo que son pagos nos vamos al principio guillermo al principio ok ves que tienes dos opciones la opción de enviar y la opción de recibir vamos a ver primero la opción de enviar de recibir perdón así es yo me voy a meter en mi billetera y lo voy a dar a la opción de enviar seleccionó bitcoin cash bitcoin cash claro muy bien correcto voy a escanear tu código qr aquí voy a poner un monto le voy a dar enviar a ver felicidades así mismo como lo estás viendo guillermo que te pareció quiero saber tus impresiones excelentes el hecho de saber que todo este tipo de monedas tiene una transacción que a veces tedioso saber que lo hace de esta manera tan sencilla y qué paso está resbaldado con seguridad como vida tranquilidad la tranquilidad así es fíjate que aquí te dice felicidad recibiste tu primer pago en tu billetera ahora vamos a suponer que a ti te toca ir a un sitio a pagar en caracas y en venezuela hay muchísimos comercios donde tú puedes pagar con bitcoin cash de hecho hay un directorio que se llama discover punto cash donde se encuentran todos los comercios que aceptan bitcoin cash como forma de pago te fuiste te fuiste a la sociedad del café por ejemplo y te quieres comprar un café bueno un postre bueno vaya a tomar ok al salir de aquí tú vas a agarrar te vas a ir al principio nuevamente y le vas a dar a la opción de enviar cada uno de estos comercios te comento tienen un sticker que bitcoin cash latam le dejó a cada uno de estos comercios para que puedan recibir pagos a través del código qr escaneando entonces tú lo que haces en ese caso de selecciones mi billetera bch escanear código qr fíjate que ahí te da para que escanees la el código qr pones el monto deslizas y enviar sin embargo hay una parte que te quiero mostrar en la parte de recibir es tu dirección de wallet si hay alguna persona en otra parte del mundo en china en argentina que te quiere hacer envío de bitcoin cash tú le puedes copiar esta dirección de wallet que está aquí abajo del código qr y se la envía esa persona y esa persona te puede enviar bitcoin cash desde cualquier parte del mundo y súper rápido qué te parece excelente cuéntame hasta ahora qué te parece qué dudas tienes no no una maravilla o sea de verdad la principal preocupación de este tipo de monedas es justamente que a veces se tardan las percepciones y eso que dices de que por el monto mucho menor de verdad que va ganando te explico por ejemplo tú puedes con bitcoin cash pagar céntimos de dólares es decir 1 con 50 puedes pagar 2 con 45 que son bueno mucho mucho de los problemas que a veces tenemos acá con el sencillo no si tú vas un sitio con 10 dólares y vas a comprar un algo de 7 dólares tienes que gastar los 10 y si tú no quieras o no 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 puedas es imposible hacer la compra entonces bueno este básicamente es eso es muy sencillo como tú lo viste aquí descargaste la billetera yo escaneé el código qr deslice hacia la derecha y te llegó el pago de manera inmediata instantánea así es tú lo incorporarías en tu vida diaria cuéntanos un poco acerca de por supuesto que sí o sea si esto es así es sencillo de verdad que vale la pena así es entonces bueno guillermo yo te invito a construir tu prosperidad con victoria saludos